Esta mañana, que es el último de la universidad, lo vamos a dedicar al tema de la crisis de la deuda, los descates, el debate sobre qué hacer con el euro. Es un tema, no me voy a extender, pero que como sabemos es fundamental para entender la situación en la que estamos ahora, para entender la forma que actualmente está tomando la crisis y la forma concreta en la cual ahora nos están haciendo pagar lo que podríamos llamar la factura de la crisis, es la excusa, la crisis de la deuda, de la deuda pública, para socializar las pérdidas y las deudas que se han generado como consecuencia de esta crisis. Y bueno, podemos decir, porque lo estamos viendo, que para pasarnos esa factura los poderes políticos no están teniendo ningún problema en renunciar para ello a los procedimientos democráticos más básicos. En ese sentido yo creo que la reciente noticia sobre que en nuestro país van a constitucionalizar un techo máximo para el déficit público, yo creo que no puede haber una imagen más sintética de lo que significa la dictadura de los mercados. Ya no es que tengamos gobiernos que nos aplican ajustes que se los imponen los mercados a pesar de que nosotros no los hayamos votado, es decir, ajustes que nos afectan mucho pero que no estaban en los programas políticos que la ciudadanía tuvo la oportunidad de votar, ya no es solo eso, sino que, por así decir, constitucionalmente ya se impone esa disciplina de los mercados, es decir, votemos a quien votemos, ni siquiera van a tener el margen de poder decidir qué gestión de política económica se hace al margen de esos requerimientos. Bueno, no me extiendo, pero el tema es importantísimo, aunque es un poco árido y a veces yo entiendo que se generan reservas para meterse en él, pero es fundamental para entender la situación en la que estamos y para tratarlo, para aprender sobre él hoy, tenemos la gran suerte, el enorme privilegio de tener aquí a Eric Toussaint. Bueno, supongo que la mayoría, ¿sabéis quién es? Por presentarle, si lo tuviera que decir en una frase diría que es un crack sobre la materia. Como yo creo que tengo un poquito más de tiempo, pues voy a explicar muy rápidamente por qué realmente tenemos que aprovechar la oportunidad de tenerle aquí hoy. Primero, porque Eric Toussaint lleva muchos años estudiando y trabajando lo que podríamos llamar la economía política de la deuda. Es decir, la situación en la que nos encontramos ahora, esta utilización de la deuda como forma de pasarnos la crisis, este mecanismo que ahora todos estamos como locos y como locas estudiándolo, desentrañándolo, intentando explicarlo, Eric Toussaint lleva años estudiándolo, familiarizado con el mecanismo, sobre todo a partir de las experiencias de la deuda externa en los países del sur, ¿no? Y por tanto es una referencia para todos los economistas de ahora, para entender este problema, las conclusiones y los estudios que él lleva años realizando. En segundo lugar, Eric Toussaint participó en la experiencia más importante que ha existido hasta el momento de auditoría de una deuda, ¿no? Fue la que se realizó en Ecuador. Supongo que sabéis, desde luego la gente que estuvo en el taller sobre auditoría de deuda lo sabe, pero me imagino que es más o menos compartido, que muchos países europeos estamos tratando de lanzar campañas exigiendo que se auditen las deudas, las deudas públicas, pero también en algunos casos partes de deudas privadas que son ilegítimas o cuestionables, ¿no? Y en este sentido la experiencia de la auditoría de Ecuador, la más importante que se hizo, es fundamental para todas estas campañas y, bueno, Eric es una de las pocas personas que participó directamente, es decir, revisando contratos de deuda, haciendo informes en esa auditoría. Bueno, por último, supongo que sabéis que dentro de la izquierda europea hay un debate importante sobre cómo afrontar esta crisis y cómo afrontar posibles salidas de esta crisis dentro del marco de la institucionalidad de la Unión, ¿no? Es decir, en concreto, dicho rápidamente, ¿qué hacemos con el euro? Está habiendo un debate bastante rico entre varios economistas de izquierdas europeos sobre si salirse del euro es lo prioritario, es lo primero que tenemos que pedir desde la izquierda para luego tener margen ya para poder implementar otras medidas a favor de las mayorías sociales o de izquierdas u otros economistas que plantean que no es prioritario, que no es el primer paso a dar. Bien, supongo que se entiende que es un debate fundamental, ¿no?, de amplio calado que nos importa a toda la izquierda para poder formular propuestas y para poder saber hacia dónde lanzamos nuestras reivindicaciones y Eric Toussaint es una de las personas que de forma activa está participando en ese debate y está, bueno, marcando línea y lanzando argumentos fundamentales, ¿no? Por tanto, tenerle hoy aquí que nos explique cómo lo veis y sobre todo que podamos aprovechar para preguntarle es una gran oportunidad. Bueno, todo esto lo digo para que no dejemos pasar esa oportunidad y le preguntemos todo lo que se nos ocurra preguntarle intentamos entender bien lo que nos va a explicar, ¿vale? Sin más, ya le paso la palabra. Gracias, gracias Viviana. Muy contento de estar con ustedes por primera vez en una universidad de izquierda anticapitalista. Voy a concentrarme sobre todo sobre el tema deuda y el tema de luego que es absolutamente fundamental. Voy a decir algunas cosas sobre el cuadro general, pero lo voy a dejar por la parte del debate porque por falta de tiempo no puedo desarrollar de manera profunda los dos temas. Entonces, primero, elementos de fondo sobre el tema de la crisis de la deuda en los países del norte, en los países más industrializados. El primer punto es decir que el endeudamiento privado es el secreto del crecimiento económico de los años 1990 hasta 2007-2008. Me explico. A partir del inicio de los años 1980 nos enfrentamos con una ofensiva del capital contra el trabajo, con la generalización de las políticas neoliberales, empezando por Reagan y Thatcher. Y esa ofensiva, de manera concreta, implicó una distribución del ingreso nacional regresiva. Es decir, que los salarios bajaron en la distribución del ingreso nacional y la ganancia privada del capital aumentó de manera muy importante. Bueno, entonces, ¿cómo explicar que durante casi 30 años, a pesar de una redacción relativa del salario en el ingreso nacional, y entonces, en los ingresos de los países más industrializados, ¿cómo explicar que ha seguido el crecimiento económico? Claro, hay el consumo de la clase capitalista, y ellos consumen. Pero, mantener un nivel de crecimiento económico en los años 80, 90, inicio de los 2000, ha sido fundamentalmente favorecido por el endeudamiento privado. Las familias lograron aumentar su consumo, y en particular, comprando a crédito viviendas en países como Estados Unidos o España, gracias al endeudamiento privado. Es decir, que si miramos el aumento del endeudamiento privado en los 30 últimos años, y sobre todo los 20 últimos, vemos una explosión del endeudamiento privado, sea de los hogares, sea de las empresas. Las empresas también se endeudaron muchísimo. No voy a desarrollar más el tema, es para tener un primer punto, y decir que en un libro que se llama La crisis global, y que ha sido publicado por Viejo Topo el año pasado, hay un capítulo, bueno, es un libro mío, y hay un capítulo que se llama La gran transformación, donde explico con datos este primer elemento. Pero, entonces, concretamente, ¿qué quiere decir al nivel de cifras? Hoy en día, si hacemos la adición de todas las deudas al nivel mundial, llegamos, según el MAC-15, que es una empresa de estudio, según MAC-15, MAC-15, las deudas totales al nivel mundial alcanzan 158 millones de millones de dólares. Entonces, 158 más 12 ceros para tener una idea. Y de estas deudas, un cuarto son públicas y tres cuartos son privadas. Es decir, todavía hoy, aunque los medios de comunicación y los gobiernos y los mercados financieros hablan de la crisis de la deuda pública, el fenómeno principal es la deuda privada. Dije que yo iba a concentrarme sobre la deuda del norte, pero solamente para subrayar una cosa respecto a la deuda de los países en desarrollo. Dije, las deudas totales son 158 millones de millones de dólares. la deuda total de todos los países en vía de desarrollo, incluyendo a China y Rusia, para retomar los datos y los criterios del Banco Mundial y del FMI, la deuda total externa de estos países llegan a 1.500 o 1,5 billones de dólares, es decir, 1% de estas, es decir, que la deuda total del tercer mundo donde vive 85% de la población es 1% de la deuda total. es una gota en el océano de las deudas. Eso, los europeos y los norteamericanos solamente empiezan ahora a entenderlo que el problema de la deuda no es más un problema externo de países pobres, de América Latina, África o algunos países de Asia, es el problema principal de la Unión Europea, es el problema de Estados Unidos, es el problema de Capón. El segundo punto, la crisis del 2007-2008. Ya, el inicio de la crisis es la sobreproducción en varios sectores de la economía real y en particular en el sector de la vivienda en Estados Unidos y luego en Irlanda, en España, en 10 países importantes de las mayores economías. Una sobreproducción de la vivienda, también en otro sector, lo decía, por ejemplo, el sector automóvil, que produjo finalmente una caída de los precios y esa caída de los precios provocó la explosión de la burbuja inmobiliaria. En particular, en Estados Unidos, con el mercado de los subprimes, teníamos una situación en la cual los hogares que se endeudaban para comprar viviendas, lo lograban, luego de dos años de haber firmado el acuerdo de crédito, lograban refinanciar su deuda gracias al aumento del valor de la vivienda. Entonces, renegociaban su deuda y tenía como garantía, como patrimonio, una casa que valía 10%, 20% más que cuando firmaron el primer crédito. Cuando cayeron los precios, eso no funcionó más. Entonces, los hogares no lograron más refinanciar sus créditos y explodó la burbuja del crédito en Estados Unidos, empezando por el sector más débil que es el sector de los subprimes, es decir, créditos a la parte más frágil de la sociedad norteamericana. Y explodó la burbuja con un impacto inmenso porque sobre los créditos hipotecarios se habían construido productos financieros estructurados llamados CDOs, etcétera, que habían sido fabricados por los grandes bancos. Lehmann Brothers, Merrill Lynch y Citibank, Bank of America, etcétera. Y cuando el sector del crédito hipotecario entró en crisis, provocó la crisis global del sistema del crédito en Estados Unidos. Y empezaron a quebrar empresas financieras, empresas de seguros, los famosos CDS. Ustedes oyeron hablar de ahora, imagino, de los créditos de Volkswagen, Swapps, quizás hablaremos de esto más allá en la discusión. Entonces, explodó la burbuja inmobiliaria, explodó entonces la burbuja del crédito privado y de los productos estructurados. En Estados Unidos, y eso provocó una contagión en Europa muy fuerte, primero porque los bancos europeos habían comprado muchos productos estructurados en Estados Unidos y fueron super afectados. Luego vino la explosión de la burbuja inmobiliaria en un país como España. Incluso en 2007-2008 se comentaba que España se quedaba fuera de la crisis. porque Santander BBVA no habían invertido tanto dinero como los alemanes, franceses, suizos en el subprime. Pero finalmente llegó la crisis en un país también como España. Mi tercer punto, los dos primeros puntos eran enfocar, subrayar el tema de la deuda privada. mi tercer punto es ahora la crisis de las deudas públicas. ¿Cómo explicarlo? De manera muy rápida, en los últimos 30 años, hubo en la mayoría de los países, más industrializado, un aumento de las deudas públicas. El primer acto, la primera etapa, ha sido provocada por el aumento de la tasa de interés en 79 e inicio de los 80 por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos y el efecto de contagión. Eso provocó la crisis, la deuda del tercer mundo, pero también aumentó las deudas de las administraciones públicas de los países del norte porque para refinanciar sus empréstitos tuvieron que pagar intereses más elevados. Segundo acto o etapa en la crisis de la deuda pública son las reformas fiscales o tributarias neoliberales de los años 90 y de los años 2000. Reducción de los impuestos que pagan las empresas privadas sobre sus ganancias, reducción de los impuestos pagados por las familias ricas, la clase capitalista sobre patrimonio o ingresos que tuvo que ser compensada por una parte aumento de los impuestos indirectos, el IVA sobre el consumo que pagan sobre todo los asalariados y la mayoría con ingreso modesto de la población y compensar con el IVA y compensar con empréstitos públicos para financiar el presupuesto normal. Tercera etapa en las crisis de la deuda pública es el rescate bancario que empezó en los años 2007 2008 depende de los países en España el rescate bancario empezó más tarde y todavía no está a punto de terminar. Es decir, transferencia de deudas de los bancos privados hacia el tesoro público para proteger al sector bancario privado. Cuarta etapa los resultados de la crisis iniciada en 2007 2008 caída de los ingresos fiscales por causa de la crisis de la disminución de la actividad económica aumento del gasto público para combatir la crisis y aumento del costo de la deuda porque aumenta el costo del refinanciamiento de la deuda. Ustedes oyeron que hace 15 días España para lograr créditos a 10 años habría tenido que pagar hasta 6% cuando hace dos o tres años podía lograr estos créditos a 10 años a 3 o 3 y medio por ciento. Bueno, ¿por qué la crisis afecta de manera tan fuerte a la zona euro en particular y a la Unión Europea en general? Es una pregunta importante porque Estados Unidos ha sido el epicentro de la crisis y claro la crisis afecta la economía norteamericana de manera importante pero lo que llama la atención es que el epicentro de la crisis se desplazó de Estados Unidos a través del Atlántico hacia Europa y en particular la zona euro entonces ¿cómo explicar esto? Para explicar esto eso tiene que ver con el tema del euro es que hay relaciones centro periferia al interior de la Unión Europea y en particular para países como España al interior de la zona euro los países centrales hablando en términos económicos no hablo en términos geográficos pero los centrales son Alemania Francia el antiguo Benelux Bélgica País Bajos Luxemburgo Austria son los países del centro y también Gran Bretaña tienen una relación de centro frente a países periféricos que son los países del este europeo y del sur de la Unión Europea varios países del centro en particular Alemania País Bajos y Austria se lanzaron en los diez últimos años en una política neomercantilista es decir basa su crecimiento económico sobre aumentar sus exportaciones hacia el mundo entero pero en particular al interior de la Unión Europea y en particular al interior de la zona euro y entonces lograron conquistar más mercados en Grecia en Portugal en España y estos países de la periferia empezaron a tener déficit comercial con los países del centro bueno tienen la misma moneda el euro pero tienen que compensar el déficit comercial en euro ¿cómo tener euros si la economía no logra exportar suficientemente tiene déficit comercial para lograr tener los euros para tener un balance de los intercambios en la zona euro hay que encontrar euros y de allí la necesidad de endeudarse o de atraer capitales de los demás países europeos es un elemento muy importante y en caso es claro que en el caso griego en el caso español por ejemplo los aportes alemanes en capital y franceses fueron estuvieron enormes y participaron de la burbuja inmobiliar todo parecía andar muy bien hasta la crisis que empezó en grecia en mayo 2010 para darle un solo dato sobre la política neomercantilista de alemania hubo una estagnación estancamiento salarial o una represión salarial en alemania muy fuerte un dato en alemania hoy hay 7,3 millones de asalariados que ganan 400 euros mensuales o menos para alemania 400 euros o para españa 400 euros como asalariado es poco ¿verdad? en alemania todavía más o menos que en españa tener 400 euros es el secreto también de los éxitos alemanes en términos de la burguesía alemana para conquistar mercado otro elemento que explica por qué la crisis afecta más a la unión europea es que en la unión europea no hay transferencias transferencias importantes y suficientes de los países más fuertes hacia las economías periféricas bueno la gente la generación que tiene la generación que tiene ahora 50 o 60 años quizás tiene todavía en su memoria las transferencias que hubo al inicio de la entrada de España y Portugal o Grecia en la comunidad económica europea pero eso ya no existe más estas transferencias no existen más así que cuando los países más débiles entran en una situación de déficit comercial o fiscal no hay como al interior de la unión europea compensar una comparación se calcula tomando Estados Unidos que si Estados Unidos funcionaba como funciona como funciona la unión europea los estados de Florida Kentucky Virginia Maryland Nuevo México y Puerto Rico estarían en la misma situación que Grecia Portugal Irlanda es decir que en Estados Unidos el presupuesto federal permite transferencias enormes hacia los estados miembros de la federación que son deficitarios si no si no tendrían esa transferencia tendría una deuda externa como estado miembro de la federación hacia otro estado como es la situación de Portugal de Grecia de España etc otro elemento que explica por qué afecta más a la unión europea es que los tratados europeos prohíben a los bancos centrales y al banco central europeo de otorgar créditos a los estados miembros en Estados Unidos y no estoy haciendo una publicidad del modelo de estados unidos por supuesto hago una comparación pero en estados unidos la reserva federal de estados unidos compra título del tesoro de estados unidos se llaman ustedes oyeron del quantitative easy es la decisión del estado de comprar más deuda o de decir al banco central de estados unidos la reserva federal ustedes van a comprar más deuda de nosotros ustedes van a comprar siete cientos mil millones de dólares de nuevos títulos la comisión europea no dice esto al banco central europeo y los tratados el tratado de maastricht el tratado de lisboa prohíben esta actuación los tratados de la unión europea dicen que solamente los bancos privados pueden otorgar créditos a los estados los poderes públicos los bancos públicos los bancos centrales no pueden otorgar crédito esto aumenta sobre Europa la presión de los llamados mercados financieros y los bancos privados que tiene un poder de chantaje contra los estados que no tienen en estados unidos cuando les decía afecta más la crisis en la unión europea que en estados un dato muy concreto ustedes supieron que final de julio había un debate tremendo en estados unidos entre republicanos y demócratas si los republicanos que tenían la mayoría en el congreso iban a permitir al estado de contratar más deuda pública llegando a 16 billones de dólares de deuda pública bueno finalmente llegaron a un acuerdo que es muy malo totalmente no liberal pero lo extraordinario es que a pesar de esta crisis de deuda a pesar del hecho que una agencia de notación de riesgo degradó a estados unidos la tasa de interés que paga estados unidos para endeudarse emitiendo bonos del tesoro bajó ahora los bonos a 10 años tiene una tasa de interés real negativa inferior a la inflación ok y la gente sigue comprando bonos del tesoro de estados unidos es para mostrar una diferencia evidente entre unión europea y estados unidos entonces ahora para entender la la película la la evolución de la película de la crisis europea hay que empezar por griega en mayo 2010 hace un poco más de un año explotó la crisis griega qué pasa los mercados financieros cuando se habla de mercados financieros los mercados financieros parecen como una entidad como virtual no no tienen nombres y apellidos cuando en realidad son yo diría 150 empresas financieras fundamentalmente que 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 determinan el humor de los mercados financieros son bancos son fondos de pensiones son seguros y algunos fondos como se dice colectivos mutuales privados privados bueno los los se llama en francés les zanzas los inversores institucionales ellos buscaron el eslabón débil en la cadena de la deuda pública europea en la cadena de la zona euro y buscaron eligieron a grecia que era el eslabón más débil para empezar a chantajear no solamente al gobierno griego sino a la comisión europea y al banco central europeo y a alemania y a francia y entonces empezaron a exigir de grecia una tasa de interés más alta para seguir otorgando créditos yo acabo de terminar ayer un texto con preguntas y respuestas sobre la crisis actual y dando datos que descubrí solamente hace 10 días yo había entendido la crisis en general pero encontré un dato muy interesante seis meses antes de la explosión de la crisis de grecia el gobierno de grecia logró emitir bonos del tesoro a tres meses pagando 0,35% un tercio de un por ciento emitió bonos a seis meses pagando 0,59% emitió bonos a un año pagando 0,94% es decir se endeudó a una tasa de interés de menos de un por ciento ¿qué quiere decir esto? quiere decir que los bancos alemanes franceses los bancos del centro de la Unión Europea de la zona euro buscaban cómo reciclar la liquidez que tenía y estaban dispuestos a otorgar créditos a tasa de interés súper baja incluso inferior a la tasa de interés del banco central que otorgue créditos a los bancos privados ¿por qué? porque además estos bancos privados no solamente se financian con los créditos del banco central europeo pero también se financian en Estados Unidos con los money market funds dinero que viene de la reserva federal de Estados Unidos con una tasa de interés que es de 0,25% en Estados Unidos entonces otorgar pedir prestado dinero a 0,25% y otorgar el crédito a 0,35% le da una ganancia al banco y tenía ese dinero tenía esa liquidez eso era seis meses antes de la explosión de la crisis hablo de octubre 2009 ¿ok? ahora Grecia tiene que pagar a tres meses o a seis meses tiene que pagar 4% de tasa de interés es decir casi diez veces más puede parecerle poco 4% pero lo importante es que paga diez veces más o cuatro veces más es decir encuentra un problema para refinanciar su deuda su deuda que ha aumentado que ha aumentado no solamente por el costo del crédito sino por el rescate bancario que hubo en Grecia y por otros temas del aumento de la deuda de de Grecia entonces hubo ataques contra Grecia ¿qué pasa? el Banco Central Europeo decide con la Comisión Europea y con el FMI intervenir para entre comillas ayudar a Grecia en realidad era ayudar a los bancos alemanes franceses y de otros países del centro y bancos privados griegos ayudar estos bancos para no entrar en quiebra la ayuda europea a Grecia es otorgar crédito a Grecia con la condición de reembolsar los bancos franceses alemanes británicos belgas holandeses etcétera y ahí empieza la película tipo tercer mundo aplicar un plan de ajuste estructural el plan de austeridad en mayo 2010 en Grecia y el mismo mes yo estaba aquí en España en el encuentro en Madrid enlazando alternativa entre América Latina y España entre los movimientos sociales y escuché el discurso de Zapatero sobre el primer plan de austeridad para enfrentar la crisis en la zona euro y en España es decir que empezó en Europa en la zona europea del euro el modelo que conocen los países del tercer mundo desde hace 30 años organismos financieros internacionales organismo supranacional imponen el mismo tipo de receta apoyando a los acreedores privados que quieren seguir haciendo la mayor ganancia posible bueno entonces Grecia el banco central entonces dice con la comisión europea vamos a ayudar a Grecia pero les acuerdo que el banco central europeo no puede otorgar crédito a Grecia entonces ¿qué hace el banco central europeo? compra títulos griegos sobre el mercado secundario ¿qué es el mercado secundario? el mercado secundario es como el mercado para coche de segundo mano se vende coches nuevas en el mercado primario y uno cuando tiene un coche usado va al mercado secundario para vender el coche es un coche usado el mercado secundario de los títulos de la deuda es el mercado donde se venden títulos usados es decir títulos que ya han sido emitidos hace un año dos años tres años ¿ok? y el banco central europeo compra los títulos griegos en el mercado secundario a los bancos privados entonces ¿qué pasa? hay que entender el rollo ¿qué pasa? el banco central europeo otorga crédito a los bancos privados a una tasa de interés de un por ciento ¿ok? esto era hasta abril de este año ahora es un coma cincuenta la reserva federal de Estados Unidos otorga crédito a cero coma veinticinco a los bancos privados a tres meses seis meses ¿ok? ¿qué hacen los bancos? otorgan utilizan ese dinero lo reciclan y otorgan créditos a los estados otorgan créditos a Grecia a tres meses seis meses a cuatro por ciento hacen una ganancia ¿ok? tienen los títulos reciben los intereses ¿qué hacen? depositan los títulos en el banco central como colaterales de nuevos créditos reciben créditos del banco central europeo a un por ciento y vuelven a otorgar crédito a los estados ¿ok? eso es muy rentable pero cuando se encambrona ¿cómo se 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 entra en crisis cuando entra en crisis el proceso ¿sí? ¿qué pasa? en el mercado secundario los precios de los títulos usados caen ahora los títulos griegos se venden normalmente en el mercado secundario a cuarenta por ciento del valor inicial si el título vale mil euros ahora edge funds o otros protagonistas de los mercados financieros fondos de pensión etcétera están dispuestos a comprar estos títulos solamente si el precio llega a cuatrocientos euros pero siguen recibiendo la misma tasa de interés inicial que es en títulos griegos de hace dos años son más de seis por ciento a diez años ¿ok? ¿qué pasa ahora? el banco central dice voy a ayudar otra vez a Grecia voy a comprar nuevamente títulos griegos y lo que hace también el banco central es comprar títulos españoles e italianos desde hace tres semanas y cuando compra los títulos griegos les compra a ochenta por ciento del valor sobre el mercado secundario ¿qué pasa? pasa que los bancos que tendrían que venderlos para deshacerse de estos títulos tendrían que venderlo a cuarenta por ciento del valor ahora pueden venderlo a ochenta por ciento del valor al banco central hacen una nueva ganancia también lo que pueden hacer se deshacieron de los títulos hace tres meses cuando el banco central no compraba más los títulos ¿ok? los vendedos a cuarenta por ciento ahora el banco central compra a ochenta por ciento los bancos vuelven a comprar los títulos en el mercado secundario a treinta y cinco cuarenta y cinco por ciento dependiendo y lo vuelven a vender al banco central a ochenta por eso los bancos privados son muy contentos de la actuación del banco central europeo pero hay un problema es que en el balance del banco central europeo hay más y más títulos que perdieron de su valor el el banco central europeo tiene en sus cuentas más de cien mil millones de títulos griegos que son devaluado en sus cuentas ahora a ochenta por ciento de su valor pero en realidad si el banco central europeo tendría que venderle en el mercado secundario lograría solamente cuarenta por ciento del valor es decir que las cuentas del banco central europeo son virtuales y por eso el banco central europeo se siente muy mal por eso Trichet dice hay un problema lo dice a la comisión europea no puedo seguir yo comprando títulos así necesito el fondo europeo de estabilidad financiera es el que tiene que comprar los títulos griegos italianos españoles etcétera y ahí qué pasa es que como el fondo europeo de estabilidad financiera no no es una institución que puede tomar decisión así lo que pasa es la comisión europea reúne se reúne hubo una reunión el 21 de julio 2011 dijeron vamos a ayudar vamos a aumentar el fondo europeo de estabilidad financiera pero esto tiene que ser ratificado por cada parlamento nacional de los 27 países miembros o de la parte que hace parte de la de la zona euro y hay un problema porque por ejemplo Finlandia anunció hace dos días que no quería que no pensaba ratificar el acuerdo del 21 de julio y volvió aumentar por ejemplo el chantaje de los bancos sobre la comisión europea sobre los títulos griegos ayer se vendían los títulos griegos no perdón para si Grecia habría emitido bonos a 10 años Grecia habría tenido que garantizar una tasa de interés de 18 8,5% a 10 años si había querido pedir prestado a dos años según los datos de ayer habría tenido que pagar 45% de tasa de interés es decir que estamos en una especulación desenfrenada contra los títulos griegos pero sobre todo para poner bajo presión la comisión europea el banco central europeo para ayudar otra vez a los bancos les digo esto porque claro la tasa de interés a 10 años sobre Grecia sobre España e Italia bajó en los 15 últimos años pero con esa noticia con Grecia les aseguro que el chantaje sobre España e Italia va a volver va a ser otra vez un tema y el cambio constitucional decidido por Zapatero y PP no va a ser suficiente bueno entonces voy a tener que concluir y habría yo podría hablar dos horas o tres horas más para tratar de explicar porque hay tantas cosas que explicar unos datos sobre España y voy a pedir tres minutos más y elementos de alternativa la deuda total español es 400 400% del producto interno bruto de España solamente 16% es pública entonces se habla de la crisis de la deuda pública de España pero solamente 16% de la deuda española es pública el resto es una deuda privada 32% de esa deuda es decir el doble de la deuda pública es solamente deuda de bancos y de instituciones financieras españolas bueno eso es la deuda total interna externa la deuda externa española también la parte pública es 18% casi lo mismo quienes son los tenedores de la deuda externa española 76% son bancos de la Unión Europea los principales alemanes bancos alemanes segundo bancos franceses tercero bancos británicos eso y los demás europeos hacen 76% de la deuda externa española la otra parte 17% de la deuda externa española es con bancos de Estados Unidos bueno entonces ahora el tema de alternativa es claro que la alternativa yo diría los gobiernos o los países de la Unión Europea de la zona euro tienen dos opciones o aceptar el chantaje de los mercados y los dictados de la Comisión Europea del Banco Central Europeo y en el caso de Portugal Grecia Irlanda Hungría otros países del este europeo además las imposiciones del FMI o aceptan esto entonces los dictados de los mercados privados y de las instituciones Comisión Europea Banco Central Europeo y FMI o actúan de manera soberana suspendiendo el pago de la deuda de manera unilateral una moratoria unilateral sobre la deuda para cambiar la correlación de fuerza suspendiendo el pago cambia totalmente la situación según unas palabras bien conocidas imagino incluso en España se dice si tengo una deuda de mil euros con mi banco y no sé cómo pagarla soy yo que tengo un problema si tengo una deuda con mi banco de 20 millones de euros y si no puedo pagarla es el banco que tiene un problema no es mi problema si un país entra en suspensión de pago provoca un cambio en la correlación de fuerza los títulos caen a pique llegan a 10% a 15% a 5% del valor entonces les doy concretamente lo que he vivido con la experiencia del Ecuador como lo menciono Viviana participé durante 14 meses a la auditoría de la deuda del Ecuador interna y externa y basándose sobre nuestra investigación y nuestras recomendaciones el gobierno de Rafael Corella en noviembre de 2008 es reciente suspendió el pago de los bonos 2012 2030 bonos vendidos en los mercados financieros y el valor de los bonos llegó a 15-20% del valor nominal sobre un título de mil dólares el precio del mercado secundario llegó a 150 dólares que hizo el Ecuador compró los títulos en Catimini en el mercado secundario ok y cuando logró reunir una cantidad suficiente de títulos dijo a los demás tenedores que todavía no habían vendido bueno señores vamos a estar generosos le compramos es la última oferta a 35% del valor si no no venden no nos venden los títulos no habrá ningún pago y entonces logró Ecuador recomprar 91% de sus títulos haciendo un ahorro importante eso en el año 2009 es un proceso la suspensión duró como 8 meses Argentina había hecho de manera diferente había suspendido el pago de la deuda en diciembre 2001 hasta marzo 2005 y intercambió títulos no recompró cambió títulos antiguos usados por nuevos títulos a un valor de 45% personalmente estoy en favor de un repudio total pero al menos lo que hizo Ecuador lo que hizo Argentina demuestra que suspendiendo el pago de la deuda de manera unilateral no provoca caos no provoca posibilidad de represalias como lo hubo hasta un siglo atrás cuando ejércitos agredían países que no pagaban su deuda ahora ahora eso no ocurre más y más bien suspendiendo el pago de la deuda se puede volver a un crecimiento económico importante Argentina suspendió el pago el 31 de diciembre 2001 atravesaba una recesión desde económica desde hace 33 meses y luego de un año a partir del 2003 tuvo un crecimiento económico del 8% y sigue con un crecimiento económico del 8% los años 2003 4 5 6 7 8 9 10 11 Argentina crece a tipo 8% anual ok y Argentina todavía el público español no lo sabe no paga su deuda con España desde 2001 Argentina tiene una deuda bilateral con España y una deuda bilateral con el club de París y no paga ni un centavo al club de París desde diciembre 2001 el club de París es el club de los países más ricos que fundaron un cartel de los acreedores públicos el club de París y España no dice nada para evitar un efecto de contagión porque si Argentina demuestra que no no pagando no ocurre nada mejor callarse para no dar a otros países la idea que podrían hacerlo lo mismo entonces terminando hay que combinar suspensión de pago auditoría de la deuda para determinar identificar la parte ilegítima y yo bueno yo escribí mucho sobre porque la gran la mayor parte de las deudas son ilegítimas cuando no son odiosas y porque apoyándose sobre el resultado de una auditoría hecha con participación ciudadana se puede luego basándose en argumentos de derecho internacional repudiarla es básicamente un elemento fundamental combinado por supuesto a todo un recetario de medidas económicas que tienen que ver con nacionalización de la banca privada reducción del tiempo de trabajo otra política tributaria otra política en materia de unión europea es decir refundar la unión europea y abrogar los tratados lo que implica que puede implicar sustraerse a los tratados no respetarlo entonces yo decía no no puedo con la limitación del tiempo desarrollar sobre el tema qué hacer con el euro pero también es claramente hace parte del debate la posibilidad por un país es muy complicado por eso se necesitaría mucho tiempo para disputar los argumentos en contra o en pro de una salida del euro y para poder ponerse de acuerdo sobre el tema de la deuda es un yo diría una decisión consensuada entre las campañas sobre la deuda de decir dejamos fuera de nuestra plataforma el debate sobre el euro porque si tratamos de ponernos de acuerdo sobre el euro y sobre la deuda no vamos a lograr la unidad entonces lo dejamos por fuera no para decir que no es un debate importante pero para decir que es posible de tener una plataforma común sobre la deuda cuando es mucho más complicado tener una plataforma común sobre el euro bueno muchas gracias por su atención